Poco a poco me querías, tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es ya un desierto, de silencio sin tu amor Cuanto, cuanto siento ahora, el no haberte amado poco Como poco, casi nada, has podido amarme tú Tú, tú que ahora has enseñado, como no se quiere más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire te respiro, yo mi vida te regalo Así espero que comprendas, que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Cuanto, cuanto siento ahora, el no haberte amado poco Como poco, casi nada, has podido amarme tú Tú, tú que ahora me has enseñado, como no se quiere más Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro, yo mi vida te regalo Así espero que comprendas, que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Y que el tuyo solamente, vale poco, casi nada Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro, yo mi vida te regalo Mmm, masa